La información que hemos comentado hasta mañana, hemos estado revisando toda la cadena de puesta del traje, de retirada del traje, la actividad que se lleva a cabo dentro de la habitación durante todo el tiempo que ella ha estado y en uno de los momentos ella me ha transmitido la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse una parte del traje que hubiera podido contactar con la cara. Sé porque ella ha realizado ahora, por lo que sé, unas declaraciones en las que no ha admitido un error. Yo he vuelto a hablar con ella ahora preguntándole si es que es diferente a lo que me ha contado a mí. Ella dice que ahora realmente está confusa con tanta llamada que está recibiendo por teléfono, que ya es posible que haya tenido ese contacto y ya está. Nosotros lo único que queríamos saber era esto, es decir, si podía haber algún defecto en la carrera porque en la cadena de puesta y de retirada, lógicamente eso nos afecta a nosotros, a mí el primero, dado que soy uno de los médicos que está entrando y está saliendo. Entonces hemos identificado este punto que puede ser efectivamente que no haya sido un error como tal porque un error consiste en sabiendo las cosas hacerlas mal. Puede haber sido simplemente un accidente y que lógicamente probablemente en el primer momento ella no ha podido recordar por la situación clínica en la que estaba. Entonces yo hoy he podido hablar con ella, ya digo, he hablado en tres ocasiones y he vuelto a hablar ahora antes de hablar con ustedes. Ella me ha autorizado a dar esta información y es la única información que yo voy a dar. Ella cree recordar, ya digo que ahora hay que ver la situación clínica, es posible que fuera quizá en la primera ocasión, pero eso es una cosa que yo tendré que, tendremos que seguir profundizando. Hasta ahora la información que a mí me interesa, vamos, que ella quería transmitir, porque me ha dicho así y que yo quiero transmitir, es que parece que hemos encontrado cuando se lo dije. ¿Qué parte infectada le tocó a la cara? Parece ser, lo que me han transmitido son los guantes, con los guantes toca la cara. Parece ser, es lo que ella ha recordado y lo que me ha dicho en tres ocasiones.